Novedades en el 25S. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha archivado este jueves las diligencias abiertas contra los ocho imputados por organizar las protestas celebradas el pasado 25 de septiembre, al considerar que no existen indicios de la comisión de delito alguno, según han informado fuentes de la defensa de los acusados. ¿Cómo que no hay indicio de delito? ¿Acaso no es delito llevar rastas? Por favor, si hasta Melendi se ha hecho el alisado japonés. Finalmente, los acusados han quedado en libertad sin la imposición de ninguna medida cautelar. El juez mantiene en un auto que supone un duro varapalo para el Ministerio del Interior que los promotores imputados en ningún caso trataron de invadir el Congreso, como mantenía a la policía, ni alteraron el normal funcionamiento de la Cámara. Y recuerda que los fines de la protesta, exigir la dimisión del gobierno, la disolución de las cortes e iniciar un proceso constituyente, están protegidos por el derecho fundamental de la libertad de expresión. Efectivamente, si el 25S hubiera querido alterar el funcionamiento de la política española, no hubiera tomado el Congreso español, hubiera tomado el alemán. Es igual que el español, pero en lugar de estar flanqueado por dos leones, está flanqueado por dos perros rex policías. Sin embargo, lo que más destacan los medios de esta sentencia es que el Ministerio del Interior había denunciado la marcha del 25S como un intento de tumbar el sistema. ¿Cómo? Que yo sepa una manifestación de 6.000 personas, el único sistema que puede tumbar es el de Windows. Y para eso no hace falta nadie, se tumba solo. Eso sí, para arrancarlo de nuevo se necesitan 6.000 informáticos. Pero vamos a ver las imágenes de la manifestación del 25S para comprobar quién podía estar intentando tumbar el sistema. Bueno, de momento parece ser que hay alguien mandando un WhatsApp, hemos visto. Eso lo único que tumba es la batería de un smartphone. Atención porque ahí estamos viendo ahora gente sentada y con pancartas. Solo serían peligrosos si han visto MacGyver y son capaces de fabricar un lanzagranadas con un palo y una tela. Y por último, es más peligroso de todos. Bueno, alguien haciendo fotos. Que si las sube a Facebook el sistema no lo derriba. Pero si las etiqueta con tu nombre, te jode la vida. Tras archivar el caso, el propio juez Pedraz ha criticado a Interior por la gravedad de la denuncia que presentó la policía el pasado 14 de agosto. Según relata el diario El País, en el escrito que enviaron a la audiencia, los agentes le indicaban que la intención de los convocantes de la marcha era ocupar una de las instituciones públicas más importantes del Estado, el Congreso de los Diputados. El magistrado recuerda también cómo, a pesar de la gravedad de los hechos denunciados inicialmente por la policía, la delegada del gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, autorizó la manifestación. En su acuerdo, Cifuentes contaba que realmente la convocatoria no pretendía ocupar el Congreso. Por tanto, concluye Pedraz, la gravedad aventurada por la policía no era tal. En otras palabras, que la policía no debería haber enviado la denuncia a la Audiencia Nacional, sino a los hombres de Paco. La sentencia del juez Pedraz ha sacado a la luz la investigación policial y nos hemos encontrado con información muy jugosa, entre otras, los argumentos esgrimidos por Interior para hacer ver el peligro potencial de las protestas del 25S. Atentos a lo que sacaba en claro la policía después de investigar Facebook, según El País. El escrito de los agentes avisaba además de que 35.618 personas habían anunciado que participarían y que otras 21.202 se lo estaban pensando, mientras que la invitación a la protesta había sido cursada a 557.630 personas. O sea que de 557.630 personas al final solo fueron 6.000. ¿Qué querían denunciar con esto? ¿Que a la convocatoria no fue ni Dios? Eso no es delito, eso es ser español. Todo el mundo sabe que para que alguien vaya a un evento tiene que haber algo gratis y allí lo único que daban gratis eran palos. Por otro lado, ¿se le puede llamar investigación policial a mirar en Facebook cuántas personas van a ir a un evento? Si se puede, hay que decir que hay 48 millones de españoles que llevan un detective dentro. Y finalmente, ¿desde cuándo Facebook es una prueba de algo? Es un medio lleno de mentiras. Los tíos que ponen, tengo una relación abierta, no lo ponen porque tengan una relación abierta, lo ponen porque su novia no está en Facebook. Pero el varapalo al gobierno no acaba aquí. La resolución también detalla como hasta hoy mismo Interior ha intentado engrandecer el caso para llevarlo a la Audiencia Nacional. El juez cuenta como esta misma mañana se ha recibido un informe de la Brigada Provincial de Información de la Policía señalando a cinco de los detenidos el pasado 25 de septiembre como posibles autores de un delito contra las instituciones. ¿Los cabecillas del 25S no se dan cuenta de que tienen pinchado el Facebook? Si quieren que la policía no lea sus convocatorias y permanecer en el anonimato, que las hagan en el chat del teletexto. La cuestión es que Pedraz asegura que no es a los agentes a los que corresponde apreciar el delito concreto que hayan cometido, sino que debe ser el propio juzgado de instrucción de Madrid que lleva el caso el que, en el supuesto de que apiece delitos que competen a la audiencia, los ponga en conocimiento de esta. Vaya, vaya. El repaso que le ha dado el juez Pedraz al Ministerio de Interior es sólo comparable al que le dio Mariló Montero a Nígar Tiburo. Bien, la conclusión que podemos extraer de la sentencia del juez Pedraz es que el Ministerio del Interior se llama de Interior porque no tiene ni idea de lo que ocurre en la calle. ¿Qué es lo que ocurre en la calle?